La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del municipio de Salcedo impuso garantía económica y presentación periódica como medida cautelar contra el profesor César José Ovalles, director del Centro Educativo Mélida Delgado, acusado de supuesta violación sexual. De manera personal, asumimos el compromiso con el profesor, primera vez porque creemos en su inocencia. Además, vinimos hoy a que se le impusiera una medida de coerción para que el Ministerio Público tenga la responsabilidad de decirle a ustedes ciudadanía si a esa persona ciertamente lo que se le imputa lo ha cometido. Porque era muy fácil dejarlo hoy sin medida y que se quedara esto así como un simple murmullo y que la sociedad de Salcedo no pueda saber la realidad que hay detrás de este proceso. Una manipulación directa de una persona colega que se ha determinado dañar la imagen de ese profesor. Hoy le pusieron una medida de coerción que venía a firmar cada día de 15 días y 30 mil pesos en efectivo. El profesor fue suspendido hasta tanto finalicen las investigaciones correspondientes. Pues habíamos exigido precisamente que se hiciera una investigación objetiva, profunda, en la que pueda salir toda la verdad de este caso. Porque como hay un principio jurídico de que todo imputado es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, el maestro para nosotros sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta es una medida que no ha sido de las peores de las siete medidas que existe y eso indica que al parecer quienes están haciendo la acusación deberán reunir entonces, si es que la tienen, todas las pruebas para poder demostrar todo lo contrario. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.